Un abrazo, ¡vamos! Oye Vamos a bailar hasta el mundo Para esta títitita, mi gente Aquí está en el escenario Venita Mix, mix, mix He decidido olvidarte de ti He decidido arrancarte de mi ser Es que se ve que ya no eres para ti Por eso mejor me alejo de una vez Sé que es difícil porque tuente el corazón Pero más difícil soportar tu despreción Sé que es difícil porque tuente el corazón Y pese la muerte que es sentir tu despreción Vas a acordarte de mí un día Cuando te hagan lo que me hiciste a mí Vas a llorar lágrimas de sangre Así como tú me hiciste llorar Vas a acordarte de mí un día Cuando te hagan lo que me hiciste a mí Vas a llorar lágrimas de sangre Esa será mi venganza de amor El que no levanta la mano es un aburrido La gente de colorado La gente de colorado de la calle un abrazo Es de verte llorar Qué cosa Es de verte sufrir bandía Si ya verás No quiero olvidar Cuenten si yo si Cuenten si yo si Cuacito Jara Para mi pequeño Preso de Alejandro Dicen Palas arriba Eso Palas arriba Eso Alza la mano Eso Todita mi gente Eso sí Así mi amor, así mi amor, así mi amor He decidido olvidarte de ti, he decidido arrancarte de mi ser Es que se ve que ya no eres mal Por eso mejor me alejo de una vez Sé que es difícil porque no hay tu corazón Pero más difícil soportar tu despreción Sé que es difícil porque no hay tu corazón Y vives en la muerte que sentir tu despreción Vas a acordarte de mi un día Cuando te hagan lo que me hiciste a mí Vas a llorar lágrimas de sangre Así como tú me hiciste llorar Vas a acordarte de mi un día Cuando te hagan lo que me hiciste a mí Vas a llorar lágrimas de sangre Esa será mi venganza de amor Vas a acordarte de mi un día Cuando te hagan lo que me hiciste a mí Vas a llorar lágrimas de sangre Así como tú me hiciste llorar Vas a acordarte de mi un día Cuando te hagan lo que me hiciste a mí Vas a llorar lágrimas de sangre Esa será mi venganza de amor Tú y yo bailando mi cumbia Tú y yo bailando mi cumbia Tú y yo bailando mi cumbia Y yauds nada Tú y yo bailando mi cumbia Tú y yo bailando mi cumbia Tú y yo bailando mi cumbia